Muchas gracias, ¿cómo vamos? Vamos bien ¿Les ha gustado? ¿Están contentos? Eso me da muchísimo gusto Vamos a cantar otra canción muy bonita Mejor ni les digo cuáles Venga muchachos, vamos De un tiempo acá no todo va muy bien Ya empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias, compasión, miradas largas De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después Intenta decir Qué lástima Qué lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor Del alma Qué lástima Ya nada puedo hacer Y hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Que las demás No todo va Como quieres lo sé Perdóname que insista Con lo mismo Pero es que entre tú y yo Hay un abismo Creo que tu amor Creo que tu amor Que es mío No se lleva muy bien De un tiempo acá No todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar Ser yo después Después quien tenga que decir Que lástima Que lástima Que lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor Del alma Que lástima Ya nada puedo hacer Ya nada puedo hacer Y hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Que lástima Que lástima Que lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor Que lástima 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 Muchas gracias Muy amables